Hoy vamos a ver un vídeo inédito a la fecha de Tato Bores relacionado al caso de Serviniz de Cubría. Esta transmisión que ocurrió en Telefe Noticias del año 1993, de aproximadamente el mes de marzo, irrumpe la transmisión de las noticias Tato Bores. Se cuela en el estudio donde estaba Rosario Bufrano. Para contarles a la audiencia que estaba viendo Telefe Noticias que el siguiente programa era Amigos son los amigos en la repetición, porque ya Amigos son los amigos en el año 93, estaba en Canal 9, avisa de que va a hacer Good Show. Good Show fue un programa televisivo que, bueno, Tato Bores retornaba luego de 21 años a la pantalla de Canal 11, que ahora era Telefe. Para continuar con su satirización de la realidad argentina con su programa Good Show. Y bueno, acá hay un hecho que marca un poco, que él dice, yo no puedo nombrarla, no puedo nombrar a alguien se refiere a Serviniz de Cubría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Tato Bores no podía nombrar a Serviniz de Cubría? Según se relata, ya que desapareció el tape, o el tape lo tiene la familia Bores. Se nombra en un sketch a la jueza Serviniz de Cubría. Entonces, dos días antes, que ahora les voy a leer el fallo, Serviniz de Cubría dice, esto no se emite, esto no se emite porque daña mi honor. Punto y coma. Voy a pasar a leerles lo que dice el fallo. Que bueno, luego le dieron la razón a Tato Bores y no a la jueza Serviniz de Cubría. Vamos a leer el fallo, algo del fallo judicial de 1992. Que dice acá, considerando, primero, que el viernes 8 de mayo, pasado a las 13.45, la señora juez nacional en lo criminal y corrección federal, María Romilda Sebrina de Cubría, promovió acción de amparo solicitando que se procediera al secuestro del tape correspondiente al programa televisivo del cómico conocido por el seudónimo Tato Bores, que se iba a difundir dos días más tarde y que se impidiese la proyección de las partes desdorosas hacia la persona. Acá quiero aclarar que supuestamente lo que ocurrió con ese tape, que jamás vio la luz, es que supuestamente se nombraba a la jueza y nada, la jueza veía su honor implicado y decidió que esto no salga. Estaba censurando a una persona. Pero bueno, obviamente ¿qué pasó? Lo censuraron a Tato Bores, Tato Bores, no pudo pasar ese sketch y salieron todos a apoyarlo. Y pueden encontrar en internet cómo cantan en la jueza Burubudududía. Que se aparecen un montón de personajes que no están nada relacionados a Canal 13, porque en ese momento era Tato de América, Tato de 1992 en Canal 13. Aparece Mario Pergolini, que estaba en Canal 9, con la TV Ataca, Mariano Grondona de Canal 9, Bernardo Nostra de Telefe, Víctor Hugo Morales, Dolina, Soda Estéreo, Espineta, Soda Estéreo me refiero a Charlie Alberdi, Gustavo Cerati, Zeta Bocio. Ellos participaron en un programa de Tato Bores, Espineta, Papo, Aparece Michael Perugnel, que creo que tenía un programa en ese momento por América Televisión. Y bueno, cosas que pasan solamente acá en Argentina realmente. Obviamente luego le dieron la razón a Tato Bores, pero bueno, nunca se pudo ver el tape. Pero bueno, lo que podemos ver es cuando se presenta en Canal 11 Telefe, en el año 1993. Espero que este archivo personal les guste. Le puedo decir que el presidente Carlos Menem dijo que está abierta la posibilidad de que se someta a juicio político a la jueza, la jueza María Servini de Cubría, como se hizo con otros jueces. ¡Ja, ja, ja, ja! El lunes, el próximo lunes a las 22, ¡no dejen de verme! ¡No! Para tirar balcones va a ser. Realmente. No adelanto nada, ¿podemos saber algo? Nada, no sé yo no... Mucho curro, mucha corrupción. Estoy mamando, de todo ahí, no va a faltar nada. A las 22 no se olvide, Good Show. Good Show. Qué bueno, es un placer y bienvenido a Telefe, Tato. Y acá estoy porque tiene mucho rey, tiene esto. Y bueno, hay unos clientes para noves a las 22. Bueno, falta el rey que yo te espero también le mando. Perfecto, hacemos rey que... Buen fin de semana para todos, nos vemos el lunes a las 22, Tato. Chau. Bueno, acá vimos la presentación de Tato Bores antes de Good Show. Próximamente en el canal voy a subir algo del programa de Good Show. Próximamente veré cuando pueda digitalizar el archivo, ya que el archivo se encuentra en una calidad bastante rara que no se puede pasar a digital porque se necesitan equipos muy antiguos. No los equipos más modernos. Pero bueno, cosas que ocurren en la Argentina, como vimos acá. Son cosas que ocurrieron en la Argentina. Esperemos que no pasen de vuelta. Pero bueno, esto es como lo dije más de una vez. La Argentina es una remake. Pasan los años y se vuelve a repetir lo mismo. Pero muchas veces cambian los actores. O a veces se repiten. Pero bueno. Ojalá algún día aparezca el tag de Tato Bores. No creo que aparezca. Me comuniqué yo con un productor televisivo que justamente no estaba relacionado directamente con Tato Bores. Pero sí estaba relacionado con una de las personas que cantó en contra de la jueza. Cuando le nombré la jueza Burubududududía. Que aparecen todos cantando. Bueno. Esta persona me comunicó que él realmente no se acuerda. Pero seguramente cree haber visto el tape. Y según él lo que me comenta que él cree. Cree porque son mucho tiempo. Pasaron casi 30 años. Que él cree que se nombró la jueza. Pero nada más. Y acá ya entramos en un problema. Porque no es que la ironizamos o nos burlamos con una caricatura o una foto de ella donde esté comiendo o lo que sea. Sino que se nombra. Simplemente. Pero bueno. También eran los esos años raros en la Argentina donde se puede ver en muchos tapes digamos cosas que hoy en día no se aceptan ni siquiera. Dichos horribles. Bueno. Tenemos casos de si vamos a poner un caso contexto es Mauro Viale. Yo creo que lo sacarían del aire. Porque no lo podés decir semejantes barbaridades. Como dijo Samir. Usted no puede decir semejante barbaridad. Se tiene que repetir lo que dijo. Nos conocemos muy bien. Espero que este video un tanto un poco humorístico les haya gustado. Si es así háganmelo saber dándole me gusta comentándolo suscribiéndote y activando la campana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.